¿Te enteraste del aumento? Sí, sí. ¿Otro más? No queda otra, hasta allá. Bueno, ¿te viniste a YPF porque es más barato? Sí, básicamente sí, por eso mismo. ¿Han cambiado la estrategia para salir, se juntan, tratan de hacer menos viajes? Por ejemplo, lo usamos para trabajar y sí, organizamos todos los viajes en una salida y para ahorrar por lo menos de ese lado. ¿Se siente mucho en el bolsillo? La verdad que sí. Un nuevo aumento en el precio de los combustibles se registró apenas comenzado el mes de septiembre. Mientras YPF subió un 2,5%, Shell registró un 12% de incremento. Uso el auto lo imprescindible, igual cuesta. No hay menos viajes, tenés que hacerlos igual. No se puede, por cuestión de trabajo y todo hay que venir. Nosotros estamos en agua de oro, tenemos que venir a Córdoba un par de veces por semana y es obligación. Es todo un presupuesto, ¿no? Es todo un presupuesto. ¿Qué opinas de eso? Y nada, qué sé yo. Es así, yo lo esperaba desde el 10 de diciembre del 2015 esperaba todo esto, honestamente. No me sorprende nada. Pero este es un problema para mí, ¿no es cierto? Un problema político, eminentemente político, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé cómo irá a salir este hombre de todo este problema, pero estamos acostumbrados. Esta película... Ya la vio. La he visto muchas veces. Lo lamento por la gente joven, por ejemplo, que ellos lo están viendo por primera vez y que lo van a sufrir. Pero esto siempre ha sido así. Cuando gobierna uno no lo dejan gobernar, cuando gobierna el otro tampoco lo dejan gobernar. Pero así nos hemos acostumbrado. Y la verdad sorprende el precio, sin embargo, bueno, uno más o menos asocia que esos son los precios internacionales y bueno, con el aumento del dólar era evidente que iba a subir. ¿De dónde sos? Yo venezolano, de Caracas, Venezuela. Vivo en Buenos Aires desde hace dos años igual. Y allí, ¿qué me podés contar del precio de los combustibles? No, todo sube todos los días, no solo el combustible. Pero bueno, todo me imagino afiliado al precio del dólar igual, ¿no? Que todo sube y también sube el precio del combustible. En comparación con Venezuela, que el combustible está enregalado, aquí es increíble, de hecho, lo que uno paga acá en combustible. Allá, de hecho, con menos de un dólar puedes llenar infinitos tanques de gasolina, de hecho, de nafta. Allá, de hecho, con menos de un dólar.